Fíjese que ayer la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que fueron ubicados unos cuerpos en los límites de Veracruz con Puebla. En torno a este hallazgo, la Fiscalía informa que los cuerpos estaban dentro de una camioneta calcinada y que esos restos podrían corresponder a cuatro personas. La unidad estaba quemada, fue abandonada en el municipio de Venustiano Carranza, en la Sierra Norte de Puebla, en los límites con Veracruz. El vehículo con placas de Veracruz está a nombre de Ricardo Curiel Castillo, quien el pasado fin de semana fue reportado como desaparecido en Poza Rica, Veracruz, junto con otras cuatro personas, entre ellas una mujer embarazada. Sus familiares aseguran que la Fuerza Civil en Poza Rica los interceptó y desde ese momento no se sabía nada de ellos. La Fiscalía General de Puebla también informó sobre el hallazgo de otros tres cuerpos en avanzado estado de descomposición al interior de las instalaciones de Pemex, conocidas como Corralillo. Se investiga si existe vínculo entre ambos casos. En Veracruz se les buscaba y finalmente encuentran un vehículo donde hay restos de esas personas y además en instalaciones de Pemex se encuentran más cadáveres. Es frecuente que cuando en Veracruz ocurren crímenes de este tipo, vengan al estado de Puebla a botar los cuerpos.